Y además creer que la enfermedad es natural. Ajá. Hay gente que dice como que me quiero enfermar. Y yo digo, escúchate, ¿tú crees que un cuerpo va a decir, ay, si me quiero enfermar? No, por supuesto que no. ¿Cómo estar sano? Porque luego la mente es loca y se va al otro lado, ¿no? Ah, entonces como agua de la llave o del excusado y me como 50 hamburguesas y pienso bien y estoy bien. A ver, para ti. Bueno, es como palomas de astutos como serpientes. Claro que ayuda el movimiento. A ver, y vamos con actitud. Agradecimiento. Esa es guau. Yo te digo, abro el ojo y es así como, Lázara, otra oportunidad, ¿no? Y de verdad, yo vengo en el coche y vengo contenta y vengo agradeciendo que tengo coche. Agradezco la música. Obviamente elijo música linda. No pongo... Dramas. Na, 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 ni nada desagradable. No me ando peleando. O sea, de verdad, yo creo que luego pienso, si me ven ante pensar, está bien contenta, porque voy hasta, ¿no? Así. Porque una vez más, no tiene que estar pasando, simplemente con que tú te lo imagines. Somos una fábrica de químicos. Y empiezo a segregar esos químicos, ¿no? Claro, claro. De la misma manera que puedo venir en el coche y no está pasando y me imagino un dramón y mi cuerpo lo está percibiendo, ¿no? Por supuesto. Entonces... La gratitud. La gratitud. Luego... El movimiento, ¿no? El deporte, por supuesto. Las relaciones. La resiliencia, ¿no? El ser prácticos. Eso me encanta. Hay un aforismo que dice que una vida, entre más mística, más práctica. O sea, este rollo de que sea como muy volado, muy complicado, muy rebuscado, más bien no. Es como simplifícalo, simplifícalo, simplifícalo. Porque generalmente, no sé si te escuché a ti, pero alguien hablando de que nunca pasa nada. Yo hace mucho tiempo en una entrevista, pero mucho tiempo te estoy hablando, 10 años, yo creo. Hice esa entrevista y yo decía, nunca pasa nada, ¿no? Y con quien me estaba entrevistando, era como que no, ¿cómo que no pasa? Te corren del trabajo, pues no pasa nada, te consigues otro. Te corta la pareja, pues no pasa nada, te consigues, ¿no? Sí, sí, sí. Llegué a mi casa y mi mamá, ¿cómo que no pasa nada? Y fue muy interesante porque, claro, como dices, pues mi mamá, ¿no? Y haber convencido a mi mamá que efectivamente nunca pasa nada, fue como... Te doy cuenta que le vendí un tiempo compartido, carísimo, ¿no? Que me haya aceptado la idea. Oye, ¿y cuando me muera nunca pasa nada? No, porque la muerte no existe. Y regresando a este rewind o este fast forward, si mi mente va a estar en el pasado, que óptimamente podría estar en el presente agradeciendo, pero si va a estar en el pasado y yo puedo elegir, ¿por qué elijo el drama? Las cosas más feas. Y la mente ego dice, para que no se te olvide, para que no te la vuelvas a pasar, para que... Sí, 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 como que dice que nos protege, ¿no? Si mi atención está ahí, lo único que estoy haciendo es garantizándome que lo vuelva a vivir, que lo vuelva a vivir, que lo vuelva a vivir. Entonces, cuando tú le dices a alguien, cambia el pensamiento y vas a cambiar tu experiencia, tu realidad, es como una mentada. Porque yo no elegí esto, pues no conscientemente. Porque además la cantidad de esos 50 mil pensamientos que tenemos, pues te puedo decir que eso, el 80% no son nuestros. Fueron puestos ahí a través del amor, claro está, por otras mentes. Y luego además la escuela, la cultura, el género, etc. Y eso es lo interesante, regresando a la señora Elsa Aguirre, de este trabajo y de nosotras, de un trabajo de autoconocimiento. Porque la gente va a la escuela y toma una carrera técnica o de universidad y estudia cuántas horas, cuántos años, tal. Pero nunca trabajábamos con nosotros mismos. Ahora cada vez más. Sí, cada vez más. Es una opción. Y la gente que lo está tomando se da cuenta que sí hay un resultado y sobre todo que sí hay opciones, que sí se puede vivir sin drama, sin trauma. Y no quiere decir que no pasó y que me estoy haciendo guaje, sino que simplemente ya pasó, ya pasó. ¿Y para qué me sirve? Pues para saber si sí me gustó, si no me gustó, y si no me gustó, ¿para qué lo repito? Me encanta, no me acuerdo en dónde lo di, pero la frase tal cual de que aprendamos a ver el hecho en sí y no el hecho en mí. Creo que Byron Key lo dice mucho. Claro, claro. Porque toda percepción es una proyección. Entonces, realmente lo que vemos es nuestro estado mental. Tú estás viendo algo diferente a lo que yo percibo, aunque es que es la misma realidad. Pero si venimos en una semana, nuestro estado de ánimo va a estar diferente y vamos a ver algo diferente. O tenemos una familia de cinco hermanos, sucede algo y cada uno lo vive de una manera diferente. Totalmente. Y unos en un azote tremendo y otros así de, no manches. Ahora, tenemos que aceptar que sí veníamos de una cultura muy culpígena, que una buena persona pues sufre, ¿no? Una buena persona se sacrifica. Sí, muy culpígena, muy alarmista, ¿no? Claro, claro. Como muy pesimista. Muy pesimista. Te digo, usted piensa mal y acertará. Sí, claro. Era de verdad, o sea, no sé, no llegan tus hijos y como habías visto una novela, un periódico, te habían platicado algo, lo primero que te brotaba en la mente pues era algo horrible. Sí. Pero eso es responsabilidad tuya. Claro que no lo veíamos al ver la noticia o al escuchar a la amiga contar el chisme o en la serie. Pero luego, la mente lo que hace, imagínate qué cosa, que por miedo que hemos sido entrenados a través del miedo más que del amor, cuando algo nos impacta a tal forma que quitamos a ese personaje y ponemos al nuestro. Entonces, por ejemplo, si nos están contando algo de adolescentes y tenemos adolescentes, ¿qué hacemos? Quitamos a... Nos proyectamos en la historia. Y ponemos a los nuestros. Es una tontería del tamaño de una casa. Pero esto también tiene que ver con este rollo de... Eso tiene que ver con miedo. Claro. Tiene que ver con miedo. Porque sí es esta... Es esta neurona, ese espejo, pero lo que está proyectando es el miedo. Se muere el papá de tu amiga y tú tienes papá y llegas y la ves otra y dices, güey, me voy a poner así cuando salga a mi papá. Y eso no nos hace empáticos. Eso nos hace que nos hemos proyectado en ellos y entonces ya no vemos a esa persona que sí está viviendo la experiencia y nos vemos a nosotros en nuestro sufrimiento cuando vivamos la experiencia. porque todo se trata de nosotros. Ahí te va una mejor todavía. Eso está muy fuerte. Está muy cañón. Tú vienes en el coche manejando con tu rollo este mental que te andas imaginando quién sabe qué y te tocan en la puerta y si tú eres una persona mayor o tienes una mamá, una abuelita, alguien, te toca a una niña y no la ves para pedirte limosna. Pero llega una viejita, te toca y sí la ves y le das. Si eres una abuela que tienes nietos, te llega la señora con el bebé y te pone al chamaco en él. Eso es una identificación emocional y se usa para manejar. O sea, gente que está de repente eso pidiendo sabe que afuera del banco, afuera del restaurante, afuera de las iglesias, que le esté pasando muy bien o que le esté pasando muy mal. Eso va a mover emocionalmente para que yo me desprenda y sea más generosa. A ver, en realidad tú deseas la pregunta al inicio, ¿no? ¿Con qué propósito o con qué tal? Es con el propósito de ser feliz, de estar en paz, de hacer el bien, ¿sabes? No es importante si llego a los 80, a los 90, o sea, no son carreritas, pero si me quedo todo ese tiempo, el tiempo que sea, que estés bien. ¿Cómo el hijo de estar? ¿Cómo el hijo el hijo de estar en paz, el hijo de estarc 얘ita, el hijo de estarc y ahí ¿Cómo el hijo